Hola, ¿cómo estáis? Bueno, de nuevo estamos aquí y hoy quiero presentaros estos tres cuadros que he creado para mi salón. Los he colocado encima del sofá porque llevaba tanto tiempo con esta pared en blanco y últimamente estaba sintiendo que quería colocar algo ahí que definiera un poco más el estilo, que le diera carácter y personalidad. Y yo creo que lo he conseguido. Ya sabéis que los cuadros tradicionalmente se utilizan para cubrir paredes y así crear un ambiente más cálido y más acogedor. Hay muchísimos estilos de cuadros, cada uno puede hacerlo dependiendo de sus gustos. Yo he vuelto a basarme en los colores neutros, que son los colores con los que yo tengo decorada toda mi casa. Así que en este vídeo lo que quiero enseñaros es cómo se hace un bastidor, cómo se tensa la tela y a crear pastas de relieve para crear diferentes texturas y a mezclar colores. Este es mi diseño, pero de verdad que podéis crear dentro de vuestro estilo maravillas. Así que, ¿qué te parece si te enseño cómo se hace? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!